y bueno parceros el día de hoy vamos a comenzar con de pronto pues digamos la continuación de un nuevo vídeo bueno vamos acá a bordo de la de la cv cv 500 x en una motocicleta me ha gustado demasiado muchachos muy muy bacana y pues el día de hoy vengo como a hacer el complemento del vídeo que ustedes ya vieron cierto entonces bueno de qué se trata esta motocicleta es una motocicleta que se comporta muchísimo muchísimo mejor digamos que en curvas me gusta mucho porque mira yo paro acá en los semáforos y la gente se queda viendo la motocicleta es una moto que llama muchísimo la atención cierto entonces algo que sí me gusta demasiado ha sido su motor no es un motor que sale muy muy duro es un motor muy potente y de bajas vibraciones me ha sorprendido eso cierto porque tú a lo que abres el acelerador es una motocicleta que se comporta genial genial muchachos y te brinda unas emociones a otro nivel adicional a eso muchachos que vuelvo y lo repito eso es muy imponente y que el tema de maniobrabilidad digamos que al tener una mayor distancia entre ejes se comporta mejor en curvas y digamos que también asume mejor las imperfecciones en la carretera adicional a eso muchachos también le tengo que contar que es una motocicleta que no se siente el calor en las piernas y eso es algo que se le agradece gracias a su buena tecnología de onda que siempre nos mantiene este motor muy muy refrigerado y yo digo que pues también muchachos eso aporta a la posición de las piernas ya que esta motocicleta sitúa las piernas un poco más atrás del motor entonces pues eso hace que ese calor del motor no se transmite directamente a las piernas bueno vamos a mirar a ver vamos a pasar por acá dice muchachos entonces bueno continuemos cierto adicional muchachos me gusta mucho la posición de manejo es una posición muy muy cómoda algo que ha cambiado en este modelo también es la suspensión invertida aunque me hubiera gustado mucho mucho muchachos haberla probado en carretera destapada pero pues bueno muchachos ya tenemos la fortuna pues antes de probarla pues de ciudad y me ha gustado demasiado demasiado adicional a eso muchachos también lo que me gusta mucho es la suavidad de todos sus componentes porque es una motocicleta que se siente demasiado gustado y vamos a pasarnos por acá una pasadita por acá por la bomba de combustible como pues como para no no tener que hacer este tema del semáforo cierto vamos a pasarnos por acá muchachos mire ya acabo de pasar por esta imperfección y es una pasada esta motocicleta es muy suave muy incómoda digamos que para las personas las que andan buscando una motocicleta que les brinde unas muy buenas prestaciones en carretera esta sería la opción ideal ideal algo también pues que me impresionó demasiado de este vehículo es que precisamente a su suavidad del motor tú no sientes que vas a una velocidad a una velocidad buena una velocidad superior no sientes que vas a una velocidad normal una velocidad tranquila pero cuando es el reloj o el tacómetro ahí tú ya vas viendo que la motocicleta se está desenvolviendo en 120 130 entonces pues ahí es donde tú dices onda lo logra muy bien creando un motocicleta una motocicleta muy segura con unas buenas prestaciones y pues no te sé decir de pronto el tema de consumo no porque pues no la he manejado no la he tanqueado tampoco pero pues digamos que el tema de consumo diría yo que es muy económica onda siempre se caracteriza por eso bueno entonces veremos este semáforo a que nos cambio porque vamos a mirar a ver pues como como nos da pues el tema del arranque no muchachos recuerden pues de que esa motocicleta yo la recomiendo para las personas que son apasionadas por la aventura no la aventura los que netamente les gusta ir a viajar trayectos lejos de ecuador pues si sos de colombia pues que te guste ir al ecuador que te guste ir a venezuela que te guste ir a perú y argentina chile que te guste conocer todos los países de sudamérica creeme que esa sería una muy buena opción y más porque sabemos que los motores de onda son muy 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 confiables son demasiado buenos y que estas motos mira me sorprende demasiado el ensamble creo que esta motocicleta ensambla en indonesia entonces me sorprende demasiado eso no la calidad del ensamble de esta motocicleta es a otro nivel muchachos no tiene nada que ver de pronto digamos si la comparamos con el ensamble de esas motocicletas que venden acá en colombia no esta ya viene pues a otro nivel es una motocicleta que se siente muy muy ajustada y eso gusta bastante tengo también muchachos que criticaba mucho era el tema de la cúpula que pues que la cúpula debió haber sido regulable solamente con la mano pero pues muchachos digamos que uno no va a estar a cada rato moviendo eso y digamos que también yéndonos para el tema de las suspensiones que uno a cada rato no va a estar molestando por el tema de las suspensiones no uno simplemente deja la suspensión en una sola posición y listo algo que si me gusta mucho es la del tema de la pantalla retroiluminada y el tablero es demasiado completo tiene una muy buena lectura una muy fácil lectura y eso y eso pues digamos que que se agradece porque para este tipo de vehículos y es muy muy importante este tipo de pantallas algo también que digamos que que destacan este vehículo es el tema de que ya viene de fábrica con iluminación led no aunque el dueño me dice pues de que de que si tienen algunas deficiencias a la hora de alumbra cierto entonces si me si digamos que se apoyó en unas exploradoras para pues tener una mejor una mejor proyección y mejora de luz los frenos muchachos algo también muy importante que me sorprende demasiado de esta motocicleta son los frenos los frenos son unos unos frenos estos son frenos de marca nissing esos frenos se comportan muy muy bien frenar demasiado bien digamos que en esta nueva versión ya viene con un doble freno de disco pues que ayuda a esa a esa precisión a la hora de accionar el treno muchachos es una motocicleta muy muy completa la recomiendo demasiado demasiado es una motocicleta si están pensando en comprar un vehículo para viajar proyectos largos no lo piensen más esa es una perfecta opción bueno muchachos no siendo más y ya pues ya llegué acá donde tenía que llegar ya estoy cerca entonces ya me despido sin antes pues mencionarles de que yo voy a estar acá muy presto a hacer miles y tienen cualquier duda sobre este vehículo me la comentan en la caja de los comentarios voy a estar muy atento a todas las dudas que les surjan y ya saben que pues que yo acá moto latino a estar presente presente listo entonces ya saben no olviden suscribirse reventar ese botón de likes porque sé que les está gustando nuestros espectaculares vídeos y bueno ya llegamos llegamos a la casita vamos a mirar a ver quién nos abre a ver vamos a parar bueno los muchachos bendiciones se cuidan y nos vemos listo en un próximo vídeo chao